Un grupo de 65 abogados ofrecen servicios gratis a los inquilinos para lidiar con la crisis del pago de rentas. Peter Ortega está en vivo con los detalles. Peter. Muy buenas tardes compañeros. El líder de este grupo nos dejó muy claro algo bien importante y es que ofrecen servicio en español y sin importar tu estatus migratorio. Mark Melton, quien lidera este grupo de abogados, dice que 25 de ellos pueden atender a la comunidad en español. Se le ocurrió la idea y la puso en las redes sociales. La respuesta de sus colegas fue muy positiva. El servicio es completamente gratuito en todas sus fases. Si usted está teniendo problemas con el edificio o el gerente del edificio donde vive y quiere saber qué son sus derechos durante este tiempo, por favor, comunícase con nosotros para una asesoría gratuita. Para contactarlos usted puede hacerlo por correo electrónico a dallasevictions2020.com, por mensaje de texto al 469-436-2704 o a través del sitio web dallasevictions2020.com. Si usted recibió una carta amenazante de su casero, puede enviarla a este grupo y ellos le indicarán cómo proceder y cuál es la mejor manera para responder esa carta. La directora del Sindicato de Inquilinos de Texas tiene algunas recomendaciones sobre la comunicación con los dueños. Sandy Rawlings recomienda que la respuesta a las cartas de los propietarios la hagan por escrito, que les dejen saber su interés de pagar la renta tan pronto como puedan y que les pidan que trabajen con ustedes en esto. Agrega que es mejor que la correspondencia sea enviada por correo postal, con el servicio Priority Mail o correo prioritario, y deben guardar el recibo y el tracking number o número de rastreo. Si la conversación con el dueño es oral, se les aconseja grabarla y en toda correspondencia pongan copia a los funcionarios electos de su zona. Es importante recordar que la mayoría de los desalojos están suspendidos hasta mayo. Eso no significa que las rentas están perdonadas. Peter Ortega, Telemundo 39 Gracias.